Hola amigos amigos, un nuevo video para el que no me conocen, yo soy Max Aptada Y el día de hoy vamos a hacer otro video de cocina, así es, otro video de cocina Pero como son las fechas decembrinas, tal vez ya veo mi sombrero de pingüino muy cool, por cierto Miren ese niño es mongolito Perdón si no puedo hablar mucho, estoy enfermo El punto es que dije una cosa típica de la realidad, dije el árbol, listo, ya lo hice Ahora galletas, así es, las galletas son lo más esencial en la navidad O tal vez no para todos, pero me puse a investigar un poco ¿Cuándo se volvió experto? Anoche El punto es que dije, está bien, vamos a hacer galletas navideñas Le dije, hay algo de moda que está saliendo mucho últimamente Con esta serie, no sé si la hayan visto que se llama The Mandalorian, de Disney Plus Entonces dije, si hacemos galletas navideñas de Baby Yoda Dije, no puedo creerlo, va a ser un gran video, así que espero que así salga Dudo mucho que pase Ya aquí tengo todos los materiales Pero primero que tengo que poner mi mandible chef Bueno, ya me cambié todo porque es nada que la ya no combinaba Y aparte ya se hagan un video con ella Que lo acabo de grabar, por cierto, para cuando no me digan Max, dime la verdad, no te vayas guacala, va, va El punto es que ya tenemos la lista aquí, ya tengo todos los materiales Bueno, eso creo, eso creo Así que los materiales son Dos barras de mantequilla a temperatura ambiente Una taza de azúcar Una cucharadita de vainilla Un huevo Dos cucharitas de polvo para hornear Tres tazas de águila Y hay cuatro tazas de azúcar de glas Y no lo había dicho, pero también necesitamos colorantes Y como no hay moldes de Baby Yoda Hice yo unos de papel Que son, pues, fáciles de hacer Lo calcas y ya queda Entonces, pues, hay que empezar Con la preparada Y bueno, aquí ya tengo mi computadora Que es donde tengo El video donde está la receta de las galletas Acá se llama Rebeo Por si quieren ir a checarlo Para que, pues, me copie su receta de galletas Y el link está en la descripción Por si quieren dar un like a su video Así que voy a estar siguiendo Así que voy a estar siguiendo paso a paso Lo que tenemos que hacer Es con las barritas De mantequilla a temperatura ambiente Bueno, primero yo creo que hay que partirla, ¿no? Tenemos que meter Dos barritas De 90 gramos Cada una A este pequeño bowl Después tenemos que agregarle Una taza de azúcar Ok, ahora tenemos que batirlo Ya fuimos por la batidora Porque se me olvidó Que tenemos que tener una batidora Entonces eres más tonto de lo que supuse Así que Hay que empezarle a mover ¡Ah! ¿Qué pasa esto? ¿Te necesitas miel? ¡Ah, sí! Esto no es la temperatura ambiente ¡Ah! ¡Párale, párale, párale! ¡Esto no es la temperatura ambiente! Bueno, derretí un poco Bueno, me ayudó a derretir un poco La mantequilla Otra vez mezclarlo De un poquito derretirlo Esto no funciona Hay destinos peores que la muerte Bueno, pues tuve que separarla como en dos bowls diferentes Esta, pues no sé sabía cómo Entonces ya lo empecé a mezclar bien Así Y ya se ve un poco más cremosito Como dice en el video Así que vamos a seguir Batiéndolo Porque si se empieza a hacer un poquito más cremosito Entonces les daré la actualización Ahorita que acabe Veinte minutos después Bueno, ya juntamos todo Sinceramente no se ve casi nada del video Pero el siguiente paso es echarle un huevo ¡Oh! Ya vas a empezar Un huevo ¡Wow! Una cucharada de vainilla Y tenemos que volver a mezclar Cámara rápida Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento, eh Que va a tardar un poco Tú míralo, eh Y después de eso Dos cucharadas de polvo para hornear Bueno, ya que tenemos Con las dos cucharadas de polvo para hornear perro Como no me va a caber aquí Hay que vaciarlo En otro parro Hacemos una pausa y volvemos ¿Quieres ver la cara de estúpida? Ya que tenemos todo esto En uno más grande para que quepa Tenemos que echarle tres tazas de harina Una Dos Y bueno, ahí va dos Y un cachito Tres ¿Y quién no me va a alcanzar a mí? No Ahorita vemos qué pedo Se supone que ahora tenemos que mezclarlo Primero le voy a mezclar con lo de abajo Para que, pues, no salpique tanto Pero ya le damos un corte para cuando esto esté mezclado Se supone que tiene que quedar como granitos O sea, como roquitas así Así que espero que quede bien Así que vamos a hacer un pequeño corte Y... Seguimos Bueno, se supone que tienen que quedar así Entonces vamos bien En teoría ya se puede hacer como masa Y creo que sí va bien Creo que sí Creo que se sigue deshaciendo Se sigue deshaciendo todo Vamos a aplastarla Ay, mamá, no te enojes conmigo, por favor Bueno, en teoría Tenemos que hacerle así Hasta que se haga masa Pero no veo por dónde Se va a poner interesante Ya saben La magia de la edición Va a hacer que esto Este casi terminado Así que ¡Pum! Seis horas y media después Bueno, después de casi media hora Intentando corregir la masa Ya la tenemos Le tuvimos que echar un poco más de mantequilla Y un huevo más Así que ya es momento Como de vaciarlo Ya se ve muy brillosa Está demasiado brillosa Muy grasosa Como tenemos también rotillo ¡Que hemos hecho mal! ¡Que hemos hecho mal! Vamos a usar un vaso Esto no tiene que quedar tan delgado Pero tampoco tan grueso Ahora, con los moldes que les dije Tenemos este por aquí Y este por aquí Así que necesitamos un cuchillo Entonces vamos a cortar Bueno, ya hicimos todas nuestras galletas Están muy chidas Ahora es el momento de meterlas al horno A 180 grados De 10 a 12 minutos Así que vamos al horno ¿Listo? Sí ¡Listo! Bueno Estamos para el Royal Icing Tres huevos Las hojas claras Porque si le echas tanta yema Se arruina Y tantita vainilla Tiene que este artefacto Es para separar la clara Y todo eso Así que vamos Así que vamos A intentarlo Y ahora una cucharada De vainilla Y ahora tenemos que batirlo A velocidad super rápida Así que ¡Bum! Ya batimos las claras de huevo Y la vainilla Tenemos que echar 4 tazas de azúcar Glass Así que va 1 2 Y así Hasta 4 Y después volver a batirlo ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Llegamos el Royal Icing Estoy bien Estoy bien Sí Pero vamos a separarlo En porciones Para ponerle los colorantes Y después poder pintar Al día siguiente Bueno Pues ya hicimos las galletas Quedaron medio raras Sinceramente Tenemos que ser honestos Con nosotros mismos Y eso que ya separamos Las galletas De las bonitas Pero adornados Yo creo que pueden quedar muy bien Aquí tenemos como el ¿Cómo se llama? Royal Icing Royal Icing Eso Tenemos que ponerlos en bolsas de Ziploc Porque somos pobres ¡O Dios del pobre! ¡O Dios! ¡O Dios! Y para decorarlo Así que vamos a ponerlo Y después van a ver Cómo lo vamos a decorar Y bueno Ya tenemos los Estos ¿Cómo se llaman? Royal Icing Esos En la Ziploc Para que sea como más fácil A tener Y ponérsela Así que Vamos a adornar Como la más grande Cámara Esta que es como La más aceptable De todas Así que vamos a ponerle Cámara rápida Y después de un tiempo Pues ya vamos a tener Aquí nuestro Baby Yoda Hecho galleta Creo que quedó bien ¿No? ¿Quedó bien? Creo que sí quedó bien Y así repetir Con todas las galletas Que tenemos Así que al final Del video Van a ver como tomas De esto Para que Vean que tal quedó Si pueden ir a ver Las historias de Instagram Me voy a dejar En mis historias destacadas Por si algunos Quieren a verlo Así que Vamos Con las tomas De todas las galletas Y bueno Ya vemos al final De este video Ya están terminadas Las galletas Ya ven las tomas De ellas Las puras cabezas De Yoda Las hizo mi hermana Que me ayudó a hacerlas Y las otras Pues las hice yo Aunque a esta Se me olvidó Ponerle su boca De sabor La verdad Si me quedó muy buena Me sorprendió De que quedara tan buena Porque al principio No sabía Como iba a quedar Pero no cambié Con la boca abierta ¿Me perdonas? Bueno bueno Espero que les haya gustado Esta resuelta tutorial No olviden Ir a seguirme A todas mis redes sociales Porque ahí se enteran Antes que nadie Que estoy haciendo En los videos También dale like Si te gusto mucho Este video Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Que te avisa Cada vez que yo subo Un nuevo video Por mi parte No queda más que decir Más que yo soy Max Abdallah Y los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Bye Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios Y lo vea